Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando sobre piano con un pianista, con un joven pianista ecuatoriano que nos está haciendo quedar muy bien en el mundo entero. Está con nosotros Rui Facó y le damos la bienvenida a este canal que llega a Ecuador entero. Rui, qué lindo, qué honor haberte visto crecer y ahora poder decir, este es nuestro amigo Rui. Rui es ecuatoriano, Rui está llevando el piano a través del mundo entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias Karina por la invitación. Bueno, tú empezaste chiquitiquitito, seis años de edad o algo así. Sí, ahora seis años. Cuéntanos un poquito de ese desarrollar de como pianista. Bueno, mi papá, Paolo Facó, él es pianista y él estudió con mi profesor, el doctor Ibsen Manzano, en el Conservatorio Manzano. Entonces él hizo la carrera de piano pero después se dedicó a la biología marina que es lo que le apasiona. Pero cuando yo era chiquito vieron que a mí me gustaba el instrumento porque él tocaba, él sigue tocando el piano. Y entonces probaron inscribiéndome en el Conservatorio Manzano con el doctor Ibsen justamente. Y yo empecé chiquito. Y no tuve una formación así como completamente uniforme porque siempre pasan cosas. Hubo años que estudié más, otros que estudié menos. Pero más o menos cuando tenía 12 o 13 años empecé a hacer el bachillerato en música bien en piano en el conservatorio. Y ya decidí que me gustaba mucho y que me quería dedicar a eso. Cada año que pasaba iba reafirmando esa vocación y así fue como terminé decidiendo cuando terminé el colegio que quería estudiar música. Porque no podría haber sido de otra forma ya para ese entonces. Claro. Ahora en el caso tuyo entonces tienes el papá que es pianista y biologista. Tienes una abuela maravillosa que de hecho ha estado varias veces invitada acá en mesa de análisis. Es que Ruy es nieto de Piedacita Romo Leroux. ¿Cómo te dice tu abuela? Mi Ruicito. Ruyito. Mi Ruyito. Sí. Mi Ruyito. Sí, ella es muy amante de la música. Claro. Ahora ella también toca algo de... Sí, sí. Ella tiene un teclado en la casa, sí. A ella le gusta también tocar. Era muy común como una escena durante mi infancia verla tocando boleros en el teclado ahí acompañada de diferentes ritmos. Ella ha sido una gran amante de la música porque le encanta el piano, le fascina y la ópera es el mayor de sus amores. Así que ella está más que encantada de verme estudiar y realmente para ella nunca fue una dificultad tenerme todos los días estudiando, que para otros puede llegar a representarlo. Porque en la carrera uno ve al pianista tocando, pero detrás de eso está el estudiar todos los días, todos los días. Y a veces uno no tiene tantas ganas de escuchar. ¿Cuántas horas más o menos tiene que practicar un pianista? Yo creo que eso es muy relativo. O sea, depende mucho de cuál es el repertorio que está trabajando, cómo se está trabajando. Uno puede trabajar muy poquito tiempo, pero hacerlo de una manera muy intensa, que a mí me gusta mucho hacer eso. O puede trabajar no tan bien y repetir sin que haya una cuestión reflexiva muy profunda detrás. Y entonces puede pasar mucho tiempo también, pero los grandes músicos de la historia realmente pasan todo el día estudiando. Ahora, ¿cómo haces cuando eres chiquito que las manitos, los deditos no necesariamente llegan a todas estas teclas negras y blancas? Sí, eso tiene que ver con una cuestión de saber elegir bien el repertorio que se va a tocar. Porque uno puede encontrar obras de texturas más bien clavecinísticas, tecladísticas, donde no va a encontrar mucho las octavas que te hacen abrir la mano. O intervalos más grandes, sino que más uno va a tener que tocar nota por nota. Que eso es muy típico del clasicismo, por ejemplo, y del barroco también. Y después cuando uno va creciendo, va incorporando otros repertorios, porque uno puede llegar a ver después de más grande la obra de Liszt o la obra de Rachmaninoff. Y ahí uno puede encontrar décimas incluso, oncenas, intervalos más amplios todavía. Entonces la dificultad, hay un niño pequeño, difícilmente. Sí, uno ve de todo igual hoy en día, porque hay prodigios rusos muy pequeñitos que ya están tocando ese tipo de cosas y es una preparación muy fuerte eso. Maravilla. Ahora, otra cosa, cuando alguien toca la guitarra, es muy normal verlo con las uñas largas, porque necesitan las uñas para rasgar la guitarra o para llegar a cierta cuerda. Es totalmente diferente en un pianista, porque las uñitas pueden sonar. Realmente, para mí personalmente, el cuidado de las uñas es algo bastante importante, porque uno no puede estar tocando con las uñas muy largas. Entonces todo el tiempo hay que estárselas cortando, pero hay que saber cortarlas bien, porque si uno no las corta bien, puede quedar algún filo o algo. Y eso, al momento de estudiar, es tremendo, porque uno puede llegar a lastimarse debido a las extenuantes prácticas realmente. Tu hermana Paola es graduada también del conservatorio, pero era ella en violonchelo. ¿En algún momento practicaban juntos alguna pieza de piano y violonchelo? Sí, varias veces yo tuve el placer de acompañarla a ella en el piano. Y de hecho, para su concierto de graduación, yo pude acompañar varias de sus obras y fue una experiencia muy linda que yo atesoro mucho. Maravilla. Bueno, les cuento. Bueno, Rui nació en Guayaquil en 1996, tuvo el premio de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, el segundo premio en la categoría 14 a 17 años del concurso de jóvenes talento en Cuenca, el tercer premio en la categoría de 15 a 23 años en el primer concurso nacional de piano Federico Chopin, que es organizado por el consulado de Polonia. Sí, sí. Ajá. Ahora, y aparte de eso, tuviste la mejor y la más alta calificación del jurado calificador cuando culminaste tus estudios en el conservatorio. Sí, yo de mi conservatorio solo puedo decir que recibí amor durante todos mis estudios ahí y todos los conocimientos sin ningún recelo de parte de mi amado profesor, el doctor Ibsen Manzano, a quien yo le agradezco muchísimo porque él a mí me dio alas realmente para estudiar y hacer lo que a mí me gusta. Qué maravilla, alas, alas que flotan en un piano del ébano y el marfil, como dice una canción. Pero es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV y Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, no se vaya muy lejos, queremos aprender todo de Rui Facó. ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre piano con el joven pianista Rui Facó. Rui, Rullito, como te dice tu abuelita Piedadcita Romolerú. Ella siempre quiso tenerte cerca y de repente le dices, bueno, pero me tengo que ir de Ecuador. ¿Qué tan fuerte fue esa decisión y al mismo tiempo qué tan importante para tu carrera artística? Ha sido muy difícil realmente para ella y para toda mi familia. Yo siento que pasan los años y realmente no se hace más fácil sino que más difícil porque realmente uno al irse a estudiar afuera se pierde de tener muchas experiencias, pasar tiempo con la familia. Son muchas cosas que uno deja de vivir y que elige, dejar de vivirlas para hacer otra cosa. Pero realmente yo he tenido un apoyo infinito de toda mi familia, de parte de mi madre, de mi padre, de mi querida abuelita, de mi hermana. Y yo creo que ellos son mis más grandes fans realmente y eso para mí es hermoso poder decirlo. Un apoyo infinito. La palabra infinita es usada mucho por Jorge Luis Borges y de hecho te fuiste a Argentina. A Argentina, sí. Entonces, ¿estás en dónde? ¿En la universidad? En la Universidad Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza. Cuyo con C. Sí, Cuyo con C y con Y. Esto está en la región de Cuyo que es un conglomerado de tres provincias que tienen más o menos una cultura en común que son la de Mendoza, San Luis y San Juan. Esto está más bien cerca de Chile porque está al lado de la cordillera. De hecho, está muy cerca donde yo vivo de la Concagua. De hecho, si uno sube por ahí podría bajar y del otro lado ya está en Chile porque uno escucha Argentina y piensa en Buenos Aires, pero en realidad yo estoy a 14 horas en carretera de Buenos Aires. Interesante porque la música de folclor del área es maravillosa, pero en el caso tuyo es más bien música académica. Estamos hablando de Chopin, Mendelssohn. Ahora, ¿qué tan importante es elegir el piano? Yo he visto amigos y amigas maravillosos, concertistas que le dicen, pero tócate algo. No, en este piano no toco. ¿Qué tan importante es esto? Sí, puede ser algo complicado de acuerdo a la obra que se quiera tocar. También hay obras que tienen dificultades acústicas mayores para ser interpretadas porque, por ejemplo, uno tiene muchas de las obras del barroco, de Bach, por ejemplo, que en cuanto al teclado estaban hechas para un clavecín, que es un instrumento que no tenía dinámicas. Claro, no tenía dinámicas o para el órgano también, por ejemplo. Entonces, cuando uno nos toca en piano, no importa tal vez demasiado el piano en el que uno va a tocar. No va a hacer tanta diferencia eso como al final las habilidades del ejecutante. Pero sí, uno se va muy lejos al impresionismo, por ejemplo. La búsqueda sale del contrapunto completamente para ir al sonido en sí, al sonido en sí mismo y en lo que uno va a escuchar, los efectos, las atmósferas, todo esto es muy importante. Entonces, si uno no tiene un piano adecuado para esta música, no va a sonar esas atmósferas y uno va a terminar aburriéndose, que pasa mucho. Qué interesante. Ahora, en el caso tuyo, fuiste seleccionado en el 2017 y en el 2019 para ser solista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero es dificilísimo llegar a ser solista, es difícil llegar a ser solista en otro país y en realidad que es un honor máximo también y una responsabilidad máxima. ¿Qué tocaste ahí? En el 2017 toqué primero el concierto en Sol Menor de Félix Mendelssohn y en el 2019 tuve la oportunidad de tocar el concierto en Sol Mayor de Ravel. Y estoy muy contento por haber podido hacer eso porque son cosas que en otro momento yo no habría pensado que hubiera sido capaz y todo se lo debo a mi gran maestro en Mendoza, que es mi inspiración y quien me ha ayudado a llegar tan lejos, que es mi maestro Roberto Urbay. Roberto Urbay. Sí. Ahora, hablando de maestros, has tomado clases magistrales con gente, pero lo máximo. Aquí tuvimos en Ecuador a Joaquín Achúcarro, que estuvo por acá, pero aparte también con Rafael Luzeski, Gianni Viquierini, Arnaldo Pizzolante, Danor se dice? Danor Quinteros. Danor Quinteros, Marta Noguera, Antonio Formaro y José Luis Yuri. Sí, maravilloso. Por ejemplo, Joaquín Achúcarro y el señor polaco Rafael Luzeski, personas fantásticas que yo atesoro las experiencias que tuve con ellos. Rafael Luzeski, un pianista fantástico, quien estuvo encargado de toda la organización y jurado del concurso Federico Chopin acá, en el que tuve el placer de participar. Y realmente, él ayudó a proporcionarme experiencias fantásticas acá, porque la experiencia de estar en un concurso serio de piano, toda la experiencia que va alrededor de eso, el recital, la gente viniendo a ver los premios. Él me dejó de premios varios CDs suyos tocando, por ejemplo, fue uno de los premios. Y yo disfruto mucho cuando estamos en el auto con mi padre, escucharlo, tocar el concierto Emperador de Beethoven en el quinto concierto, o toda la música de Chopin, que la interpreta fantásticamente. Y yo me siento muy contento de haber podido tener una persona aquí y acá, y recibir su consejo, y estar cerca de él, y estar en contacto de todo eso, porque la música de Chopin siempre me apasionó mucho desde chico, entonces fue una cosa maravillosa. O en Argentina también, los maestros que he tenido oportunidad de conocer, ha sido fantástico. Por ejemplo, ahora que pude ir a principios de 2020, en enero de 2020, a un curso de piano en la ciudad de Bariloche, que está lejos de Mendoza, 18 horas en carretera para llegar. Sí, pero maravilloso realmente, un ambiente genial, que lo único que hace es reafirmar la vocación por el piano, conocer a estos maestros como José Luis Juri también, que es una figura fantástica en el piano, como motivador de la juventud, del pianista Danor Quintero, fantástico tener la experiencia de ver estos recitales, recibir clases. Algo hermoso, y estar en la naturaleza, en una ciudad tan linda, como Bariloche. Ruy, Bariloche es un lugar donde la gente va a esquiar mucho, ¿cierto? Sí, en invierno. ¿Cómo te cuidas las manos cuando tienes que estar en nieve, y tienes así medio congelados los deditos, y tú sabes que esos deditos se tienen que mover? Sí, yo por suerte como fui ahora en verano, era verano en Argentina, hacía relativamente calor, que llegaban las temperaturas incluso tal vez hasta 30 grados, y uno se podía tal vez hasta meter al lago. Pero llegaban también hasta los 5, 4 grados, o sea, la amplitud es grande, pero cuando es invierno, cuando hay mucho frío en Mendoza, por ejemplo, que si hay invierno, hay que tener un cuidado especial, a veces utilizar guantes, depende mucho de la contextura que uno tiene también para tener cuidado con el frío, porque los dedos se pueden engarrotar y puede ser más complicado tocar. Lo mismo pasa con el calor, en el verano uno puede sudar mucho, y tal vez no te sale el sonido. Eso es hasta peor, que los dedos se resbalen. Miren todo lo que podemos aprender del joven pianista Rui Faco, pero es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Art y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos. Música 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis Art y Cultura, conversando con el pianista Rui Faco. Rui, estuviste en unas clases organizadas por el Youth Orchestra of the Americas, eso fue aquí en Guayaquil. Sí, en el Teatro Centro de Arte. Tuve la oportunidad ahí de conocer al maestro pianista Sergio Escalera Soria y recibir varias clases con él, que él es un pianista genial a nivel mundial, con mucha carrera, así que eso fue de más chicos, cuando más o menos recién estaba empezando a considerar el piano para estudiarlo bien, y fue una experiencia importante, o sea, tener esta oportunidad de recibir estas clases. Entonces, muchos otros chicos también tuvieron la oportunidad de recibir estas clases y fue como uno de los primeros ambientes donde tuve la oportunidad de conocer a otra gente que también estaba dentro de lo mismo, dentro del piano, ver cómo eran sus vidas, porque el piano es un instrumento solitario y uno, el estudio básicamente es solo y pasa mucho tiempo solo estudiando. Estás enfocadito simplemente ahí en tus teclas, son tus teclas y tú. Entonces, yo creo que psicológicamente es una experiencia muy importante conocer a otros pianistas y ver qué es lo que están haciendo, cómo abarcan el piano psicológicamente dentro de sus vidas, eso. Interesantísimo. Sí, sí, es muy interesante. Ahora, cuando alguien toca otro instrumento, a veces les pueden decir, pero tócate un bolero. En el caso de acá es difícil, a no ser que estemos hablando del bolero de Ravel. Sí, realmente sí. Ahora, hablando justamente de Ravel, Maurice Ravel, creo que me parece que en el 2019 justamente fuiste solista en, eso fue también en la Universidad de Cuyo. Sí, fue en la Universidad de Cuyo. Con la Orquesta Sinfónica. ¿Cuántos movimientos, se dice, tiene esa pieza? Tiene tres movimientos, que van así más o menos como de la tradición típica del concierto solista, extremos más rápidos y la parte del medio más lenta. Tiene tres partes. Ahora, cuando alguien anuncia y dice, tengo, hay este movimiento de tres partes, la audiencia debe tomar en cuenta de que, por favor, no aplaudan, sino hasta el final. Sí, sí, eso es algo muy interesante para charlar. Yo creo porque, o sea, al principio de la tradición de la práctica común, por 1600, 1700, la gente era un poco más popular para eso y podía aplaudir básicamente cuando quisiera, pero eso fue cambiando. Más o menos como aquí, que se aplaude en la mitad del pasillo. Claro, claro, pero eso se fue, exactamente, pero eso se fue considerando cada vez menos, sí, que eso no debía ser porque puede interrumpir la concentración de los solistas. Entonces, sí, a mí me parece particularmente, sí, me desconcentro un poco. Una obra tan particular como esta del concierto de Rabel, uno de mis compositores favoritos y una búsqueda tan subjetiva, tan profunda de la música que es como un viaje de tres partes. Cuando hablamos de mayor, por ejemplo, sol mayor versus sol menor, sol mayor es como más feliz, más entusiasmado. Sí, sí, se suele identificar así. Rui, tenemos por ahí un video en donde estás tú tocando justamente el concierto en sol mayor de Rabel. ¿Serían que el segundo y el tercer movimiento? Sí, 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 el segundo y el tercer movimiento. El tercer movimiento es el más corto. Me encantaría poder compartirlo con la audiencia, ¿te parece? Sí. Bueno, Rui, muchísimas gracias por estar aquí y los dejo a ustedes disfrutando del piano de Rui Facó. Nos trae el concierto número... Es el concierto en sol mayor de Rabel. El concierto en sol mayor de Rabel. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis Arte y Cultura 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 Mesa de Análisis Arte y Cultura